Vamos, levántate Venga hombre, levántate No sabe dormir más He dicho que te levantes ¿Qué crees? Ahí está sentado, tomando un whisky ¿Dónde? En un copo, una disco de lo que sea Canta, canta Pablo, arriba Que aún no colisionaba la galaxia Hace de levantarte ¡Ay, mierda! Déjame dormir más Quiero levantarme ¡Levantate! ¡No! ¡No! ¡No quiero! Aún dicen que me pincho caballo En noches de luna llena Nena, solo pincho discos Pa' apaciguar esta condena Vamos, no llores No son ciertos los rumores Que comentan que me he visto de mujer Escuchando Lola Flores Como mucho he llegado A correrme en archivos Cuando me hacía el amor En el trabajo Soñando contigo Solo les queda por decir Que soy agente de Escolandiar Que nací en Corea del Norte Y que a mi abuela quiero follar Espero que no les importe Que muy poco me importe Lo siento, mis muñecas Aún no tienen ningún corte Sin ti no se me empina Que alguien me invite a mescalina Sí, también ya me cretina A una feminista haciéndolo Imagina el dolor Cuando me clavó las uñas abajo Huí rapeando en un idioma muerto Del siglo pasado Carajo, ¿dónde he dejado? Mis tijeras de podar Quería demostrarle a mi ex Lo dulce que es mi hogar Que hoy no me levanto ¡Joder! ¡Me cago en todo! Broma cósmica Tetas amorfas Dragones sin cola ¡Bú, bú! Ola espacio La galaxia no colisiona ¿Por qué no? Señalan que no aguantaré Este estado mental crítico Sí, también fui asesino en serie En una isla del Pacífico Después quise follar Con una indígena como poco Se la metí pero no notaba nada Acostumbrada a los cocos Por tomar según que plantas No recordé que era caníbal Me mordió en el corazón Y por eso hago estas rimas Foy a pelo en el barrio rojo de Ámsterdam Seré sincero Cogí el sida Y luego contagié a las hijas de Zapatero No veas cómo se lo montan Y es que su padre Les enseñó a coger misiles Y uff, no hay quien las pare El caso es que Mmm, no me acuerdo ¿Qué coño me has metido en la bebida, cerdo? Grité fuerte, me rindo Y escuché de fondo ¡Bingo! Desde entonces resisto la tormenta Como un vikingo Bomba, lapa, su minifalda Los rumores hablan Me follé el tonchón Y el cabrón me llamó Pabla He visto un cometa precioso Que indicaba algo ¿Por qué? ¿Y a ti qué coño te importa? ¿Quieres chupar de mi vía láctea o qué? No, prefiero que colisione la galaxia ya De una vez por todas, ¿no? Lo más idóneo para esta situación Quiero desmentir que yo saliera con esa, ¿eh? En todo caso me sentó mal una hamburguesa Y aluciné Que cabe en mi tumba Bien profunda ¿Por qué? Si me despertara zombie No quiero escuchar a ningún hijo de puta De pequeño me excitaba La niña del exorcista Poseidon Años después pasé por lo mismo En resacas de cocaína Esa tipa está diciendo de mí cosas feas Sin tener ni idea Mientras eructa semen Creo que mi abuelo perrea O el reggaetón que suena en su habitación Solo es mi imaginación ¿Qué coño me has puesto en el bocata, cabrón? Pronto presidente de la asociación de depresivos públicos No puedo quererte Si te pareces a bebé Haría falta un Sherlock Holmes Para descubrir que me sucede La vida es una mierda Pero es demasiado breve Llamar a una ambulancia No tengo dinero para un taxi Y necesito salir de aquí Lo siento, no soy súper chachi Eh, chaval, ¿qué te pasa? Me duele la galaxia Y no colisiona Vamos, vamos a subirle Es urgente, es urgente Joder ¿Qué coño me han puesto en la bebida? ¿Por qué veo tantos colores en el cielo? Tengo miedo Voy a matarte Quiero ver otras galaxias Quiero huir del planeta Yet...